Dos emocionantes jornadas ha necesitado Juan Postigo para reeditar el título de Campeón del Abierto de Madrid de Golf Adaptado. Un campeonato que alcanzaba su quinta edición. Un buen momento para que el presidente del comité, Pablo Cabanillas, hiciera balance de este primer lustro. Bueno, la quinta edición ya del campeonato de golf adaptado, aquello que pareció empezar como una utopía. Hoy ya estamos con el quinto aniversario y la verdad es que ha sido un campeonato con una altísima participación. 43 jugadores de diversas comunidades que han hecho el esfuerzo de venir. Han venido gente del País Vasco, ha venido gente de Valencia, de Cataluña, de Cantabria. Hemos tenido contado con el campeón de España de esta edición, cosa que le da un plus de calidad a lo que sería el campeonato más fuerte de la federación de golf de Madrid dentro del comité de golf adaptado. Y nada, muy contentos, satisfechos. Dos días de competición en un campo complicadillo, lo podemos decir, que es el olivar de Irenojosa y muy a gusto. Oye, ¿y esta novedad de dos vueltas para esta quinta edición se va a repetir o ha sido por cerrar el aniversario? No, ha sido una... En cierta manera, por distinguir del quinto aniversario, pero creo que es una iniciativa que vamos a mantener. Yo creo que un campeonato como puede ser el campeonato de Madrid, un campeonato de la importancia que tiene, creo que debe ser a dos vueltas. Como se ha demostrado y la gente ha podido desarrollar y demostrar las habilidades de cada uno dentro del cansancio, pero se ha conseguido. Oye, Pablo, parece que el nombre del campeón del abierto, Juan Postigo, estaba bastante cantado, pero el campeón de Madrid, ese flamante campeón de Madrid, ha sido una sorpresa para todos. La verdad es que, hombre, no sorpresa, es un jugador conocido ya por nosotros, un gran jugador, gran persona y teníamos esperanzas en él, en Curro Centeno, que también pudiese revalidar. Pero, vamos, ha sido... Era una lucha quizás entre ellos dos la que podíamos predecir que pudiese salir de campeón. Y la ha sido Felipe y enhorabuena a Felipe. De todas formas, es muy de celebrar que haya relevo en ese liderato, ¿no? Sí, sí, porque además también es verdad que ya llevábamos tres años seguidos siendo Curro el campeón de Madrid, de golf adaptado. Y, hombre, era ya un momento que diese paso también a unas jóvenes promesas como Felipe. Bueno, ¿para el sexto aniversario qué vamos a hacer? Pues el sexto aniversario intentaremos mejorar lo que hemos fallado, que hemos tenido nuestros pequeños fallos, pero bueno, también hemos tenido grandes aciertos. Intentar hacer un campeonato mejor, más abierto y donde la participación sea mayor y que la gente salga cada vez más contenta. En lo que se refiere propiamente a la competición, Postigo salía con la tranquilidad que le daba la excelente vuelta de ayer, pero con un ojo puesto en Felipe Antonio Herrán, que como mejor madrileño se ha proclamado campeón de Madrid y subcampeón del abierto, ya que aunque echó el resto, no logró salvar la amplia distancia que le separaba del cántabro. Me ha pillado un poco de sorpresa el haber ganado. Había otros compañeros que pensé yo que habían ganado, no yo. Encantado. Bueno, cuéntame cómo ha sido este campeonato a dos vueltas con gente que había muy competitiva. Por eso. Estaban los mejores de España de golf adaptado. He tenido la suerte de jugar con ellos y, bueno, en cuanto a que pudiera ganar el Open de Madrid, pues no estaba seguro y encantado de haber jugado. He jugado bien, no puedo decir nada y feliz. Cuéntame, ¿cómo ha sido este vuelto? Pues ayer hice 79 y he hecho 78. He hecho una menos que ayer, pero la verdad es que tenía la sensación de haber podido jugar un poquito mejor. Se me han atravesado un poquito los bánkers y dos veces que he caído en bánker, dos veces que he hecho doble boi, que ha sido las dos veces que he hecho porque me he subido más golpes, pero por lo demás he encantado. Y sobre todo, ya una partida estupenda. ¿Qué más puedo pedir? En segunda categoría, Ricardo Lazcano ha sido el ganador de la prueba que se ha disputado bajo la modalidad Metal Play Handicap, después de desempatar con Miguel Ferrandis. José Luis Ortega se alzó con la tercera categoría, gracias a una tarjeta final de 34 puntos, que sumados a los 33 de la primera ronda, le otorgaban 8 de ventaja sobre Juan Badía. ¡Gracias! ¡Gracias!